Bienvenidos todos a esta rueda de prensa, gracias por acudir a esta convocatoria. Damos la bienvenida al Pleno de la Junta Central Electoral. Magistrado Julio César Castaños Guzmán, en su calidad de presidente, igualmente acompañado por los miembros titulares, Roberto Saladín Selling, Carmen Inver Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo. Gracias por acudir a esta institución, a todos los amigos de la prensa que se encuentran presentes. De inmediato le paso la palabra al magistrado Julio César Castaños Guzmán, quien en su calidad de presidente de la Junta Central Electoral, estará pronunciándose sobre varios temas de interés. Señores, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación que siempre nos están dando esta cobertura tan importante en este proceso de primarias simultáneas de los partidos políticos. Antes que todo, ha faltado darle las gracias a más de 2.300.000 dominicanos y dominicanas que se manifestaron el día 6 de octubre con una participación militante que alcanzó un 30.37% del padrón electoral. Eso es bastante. Nosotros hemos tenido una participación de un 70-30. 70 que participan y 30 que no. Aquí tuvimos un 30.37, que eso es mucho. Esos son muchos dominicanos y muchas dominicanas, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de eventos partidarios de dos partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Justamente que a raíz de una denuncia que se hizo ayer en relación con 261 mesas electorales que se dice que fueron transmitidas, 671 mesas electorales, 671 mesas electorales que fueron transmitidas a partir de las 6 y 40 de la tarde y que alguna parte arguía que las mismas tenían como cierta inconsistencia o por lo menos que la transmisión de las mismas de alguna manera las hacía no tan fiables como las demás. Precisamente e independientemente de que la Junta Central Electoral en relación con la transmisión de esas, no solo de esas, sino de todas las que se transmitieron a partir de las 6 y 40 de la tarde, no tiene ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Nosotros originalmente esta mañana, por los labios de quien habla ahora, decidimos el que se contaran a mano, no solamente esas 671, sino la totalidad de 821 que constituía la emisión de las 6 y 40 en adelante de todas esas mesas electorales que fueron transmitidas. Pero avanzando el día, entendieron los magistrados y un servidor también a solicitud mía, a propuesta del presidente de la Junta Central Electoral, que ya que eso se iba a hacer, era preferible que se contaran a mano en las 157 juntas municipales y en el Distrito Nacional, que son 158, la totalidad de los votos emitidos en el nivel presidencial. Repito, en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, siendo más específico, una vez se trata precisamente de dos conteos y de que simultáneamente dos partidos llevaron adelante precisamente unas primarias abiertas en un caso y en otras con un padrón cerrado, pero donde en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en el nivel presidencial, ha habido una serie de reclamos y de insatisfacciones. Esta Junta Central Electoral, que no tiene nada que ocultar, esta Junta Central Electoral, que en el diseño del voto automatizado, el voto automatizado per se es auditable físicamente, nosotros no tendríamos ninguna razón en medio de esta situación para oponernos a que se haga eso. En tal virtud, nos hemos comunicado con todas las juntas electorales a fin de que procedan a hacer lo siguiente. Conforme al procedimiento preestablecido que les será a ustedes distribuido para que hagan su trabajo, sería hacer la comprobación en lo que tiene que ver con la relación de resultado de votación que está en la valija en la mayoría de los casos, o en las urnas en algunos otros casos, esa valija, en la valija está esta relación de votación con los resultados de los trabajos de esa mesa, y precisamente también está en esa valija, están los votos emitidos. Basta que las totalizaciones que están para los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, estos votos que físicamente están debidamente resguardados, sean confrontados con la relación de resultados de cada una de las mesas. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. En el nivel presidencial de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, el Pleno de la Junta Central Electoral ha dispuesto que se haga una comprobación física, que se haga una comprobación física de la relación de resultados que existe y está entre el material que corresponde a cada mesa en las juntas electorales, y que se haga una comprobación física en relación con lo que expresan los votos físicos, que también están ahí, y se produzca una especie de auditoría total del 100% de los votos que se emitieron en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Hacemos esto en procura de mayor transparencia, en tanto nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, y lo hacemos a petición de parte. No lo estamos haciendo tampoco porque nosotros hubiésemos decidido per se algo así, sino a petición de parte, y en el entendido, de que evidentemente esta fase, este hecho, de alguna manera traería más tranquilidad y certeza al pueblo dominicano, la Junta Central Electoral lo ha dispuesto así. Por una parte, en lo que tiene que ver con la solicitud de auditoría al código fuente y al software que se utilizó en el modelo de voto automatizado, software que tiene esta particularidad, es el mismo software que está en 7,372 mesas, en una única versión, se llama versión clonada, donde la Mesa 1 tiene exactamente el mismo software que la 7,372. En su oportunidad daremos a conocer quién hará eso, qué compañía, qué firma, auditora, hará eso, o qué instituciones, eso es una cosa que estamos en deliberación, pero esa comprobación, esa auditoría a esos códigos fuentes y a ese software de nuestras mesas y de nuestro voto automatizado que funcionó en las elecciones del 6 de octubre, se va a hacer también para darle más tranquilidad al pueblo dominicano respecto a los resultados ofrecidos por esta Junta Central Electoral. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, Laura Cordina. Buenas tardes, buenas tardes, maestros, público de la Junta de Noticias S.N. Mi pregunta son dos, tengo una, primero, la ley de partidos establece cinco días para la Junta de los resultados, a partir de qué momento va a comenzar este conteo manual y si el mismo podrán hacerlo dentro del plazo que le establece la ley y si no se pasara, y si se pasara, ¿qué podría pasar? Son 158 juntas que se distribuyen el trabajo de un nivel de un partido y precisamente el plazo que tiene la disposición de la Junta Central Electoral es para que estos trabajos que ya comenzaron hoy se haga con el plazo de que el mismo debe terminar mañana a las seis de la tarde. Mañana a las seis de la tarde termina el plazo y las 158 juntas, vuelvo y repito, en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana están precisamente en disposición y en competencia de hacer ese trabajo sin mayores dificultades. sin que nosotros estemos soslayando la realidad de que es un trabajo laborioso. Pero nosotros entendemos que las juntas electorales que se han portado y hay que darles una felicitación con mucha presteza y mucha competencia con los delegados de los partidos políticos y los representantes de los precandidatos harán sus trabajos y al final nosotros tendremos la satisfacción de que esto necesariamente coincidirá con los resultados que se han ofrecido aquí en la Junta Central tal y como coincidieron en la auditoría dispuesta en las mesas que lo tenían ordinariamente el día seis de octubre en lo que no ha habido ningún problema de donde nosotros tenemos la certeza de que si en ese primer volumen no hubo ningún problema que problema habría ahora que no sea que todos nos quedemos más tranquilos y estemos en la disposición de que estos diferendos que son producto de lo siguiente en el mundo electoral todos sabemos que cuando el resultado es ajustado la frase es si el resultado es ajustado padece el órgano electoral y es lógico ¿por qué? porque ante un resultado cerrado justamente todo el mundo quisiera necesita mayores garantías y satisfacciones dense cuenta que en la situación análoga que concurrió en la simultaneidad de otra institución ese punto no tuvo ninguna contestación en tanto los resultados determinaban una diferencia holgada en relación con la persona que aparece favorecida con la mayoría en la relación provisional del cómputo que ofreció esta junta central electoral sin embargo del otro lado en la otra especie si que habría una serie de solicitudes de mayor certeza garantía y satisfacción que nosotros lo entendemos que nosotros aquí no tenemos ningún problema nosotros aquí no estamos disgustados con nadie ni estamos sintiéndonos mal porque nos estén solicitando apertura y recuentos e investigación que no pasa nada si entendemos nosotros que esta situación que no es la que nosotros hubiésemos preferido es bueno que haya ocurrido ustedes saben por qué precisamente porque este modelo de voto automatizado va a terminar purgado va a terminar comprobado y si tiene alguna vocación de que se utilizase el año que viene como una solución tal y como fue concebido definitivamente este conflicto y su final venturoso venturoso auguramos nosotros sirva para traer la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano creo que están las tuyas ahí todas seguro vamos con la otra esa es una buena pregunta la satisfacción es esta no al contrario no tampoco fíjate el arrepentimiento viene cuando usted ha hecho algo mal cuando usted lo ha hecho bien usted no tiene nada de que arrepentirse y los hechos fueron así aquí nadie estaba esperando que el 30.37% del padrón concurriera a primarias y mucho menos que lo hiciese de una forma multitudinaria volcándose en 7372 mesas que venían a consolidar 16501 colegios electorales en 3890 recintos cuando empezamos a diseñar el modelo uno de los partidos entendía que 7372 era demasiado y pedían que fueran 5000 pedían que fueran 2372 menos de las que fueron usted se imagina si nosotros hubiésemos atendido esos requerimientos en vez de 7372 meses fuesen 5000 bueno pues las 7372 que fueron las que de acuerdo con el presupuesto que había que fue bastante limitado inicialmente se hicieron resultó corto y tuvimos una concurrencia masiva de personas que se colocaron en los recintos y en las filas y no es que el sistema en tanto a la concurrencia colapsó no porque le dio satisfacción a todo sino que definitivamente nosotros esas personas que ya estaban en los recintos y en las filas tuvimos que dejarlas votar pero nos habíamos comprometido y era una de las bondades de nuestro sistema que nosotros íbamos a dar los resultados según los mismos iban llegando y como iban llegando los resultados sucede que cada una de estas 7372 mesas tiene una característica y es que seguido ella termina transmite el resultado y nosotros pusimos una pantalla y en tiempo real todos los resultados que llegaron se iban colocando en la pantalla y aquello fue aplaudido con unas algarabías y con unas satisfacciones y que eso nunca se había visto aquí y todo el mundo disfrutando y todo el mundo riéndose claro hasta que nos subimos en el tobogán de un sube y baja de que ella subía y que ella bajaba y que ella bajaba y que ella subía y al final cuenta en un desenlace de espanto se puede decir terminó el asunto con un resultado determinado ¿qué pasó ahí? bueno está la confrontar dos derechos ya el derecho del público a saber lo que está pasando en tiempo real que fue a lo que la junta apostó más el derecho de los dominicanos y dominicanas que nos dieron la satisfacción ese día de que querían votar y se presentaron masivamente y ya nosotros no podíamos esa gente despacharlas de algunos lugares sin que se armara un motín entonces quedó la junta diríamos que en esta situación de tener la obligación por un lado y la obligación por otro de seguro que en otra experiencia ¿cómo se solucionaría esto? hay que poner más mesas nos quedamos cortos en las mesas nosotros nunca esperamos de acuerdo a la prognosis del comportamiento electoral que tenemos nosotros en las en el área en primarias de que nosotros íbamos a tener 30.37 del padrón de asistencia más de 2.300.000 dominicanos y dominicanas entonces ¿qué pasa? por eso se dio esta situación de que estábamos dando resultados con personas que aún estaban votando sin embargo eso ni favoreció ni desfavoreció a nadie al final de cuentas eso se mantuvo como algo que no desfavorecía ni favorecía a nadie en particular se dio como un episodio que deja una serie de elecciones pero mucho menos decir que eso invalida o hace irregular la elección al contrario yo creo que fue una jornada ejemplar y hay que felicitar a todos estos presidentes secretarios suplentes secretarios primer y segundo vocal a los más de 5.000 técnicos supervisores verificadores que tuvieron a las compañías claro y altís que sirvieron los medios para que se transmitiera toda esa data en tiempo oportuno y yo creo que hay que felicitar nuestros departamentos técnicos a la dirección de elecciones dirección de informática el personal de la junta que todo a la policía militar electoral que todo se cedía frente a un acontecimiento de estas proporciones que terminó siendo una gran fiesta nacional organizada por nosotros yo creo que fue una jornada espléndida y que lo ajustado de los resultados en el nivel presidencial del partido de la liberación dominicana y el petitorio de que se le den estas satisfacciones pudiera uno pensar que empaña el evento pero miren al final porque el asunto es como termina el asunto el juego no se acaba hasta que no termine cuando termine todo esto ustedes se van a llevar la lección todos de que esto va a ser esto va a quedar muy bien que a lo que la junta ha estado hay cual será la otra tíramela esa usted la va a dejar de última si allá el asunto luego allá el presidente Juan Francisco Herrera de REN de Canal 20 mi pregunta va enfocada bueno la razón que ha realizado el proceso y como usted ha dicho no descarta definitivamente algún pleno como el tipo técnico que obviamente no tiene la oportunidad de que algún hacker ya no fuera lo que el asunto porque obviamente de que se pueda vulnerar nosotros no tenemos ninguna evidencia que nos haga suponer presuponer creer intuir pronosticar que aquí ha habido ninguna intervención foránea informática que perturbe la certeza y veracidad de estos resultados así como no tenemos tampoco las evidencias ni la convicción ni la creencia ni entendemos ni suponemos que el código fuente y el software de nuestros equipos informáticos tiene algún dispositivo malicioso que le lleve a quitarle votos a una persona para ponérselas a otra nosotros no tenemos evidencia de eso pero para que todos tengamos una certeza y estemos más tranquilos porque no es la junta es una comunidad nacional es un sistema de partidos es la democracia nosotros no tenemos ningún problema y entendemos conveniente que se le haga a esos códigos fuentes y a ese software los expertise que correspondan ustedes verán que al final todos vamos a quedar tranquilos de un proceso que nosotros solamente lo podemos calificar de ejemplar había otra pregunta por allá sí lo que pasa es que la condición de nulidad tiene particularmente la connotación de algo que ha sido doloso que el mismo en sí tiene una intención para perjudicar a alguien y claro que los resultados están invalidados nosotros no hemos considerado esa situación porque nosotros no tenemos ninguna evidencia al momento que nos lleve a considerar algo así ninguna que objetivamente nos lleve a dar ese paso allá ya inició ya inició sí lo primero que hay que seleccionarla eso no debe ser un acto unilateral sino compartido porque es una comunidad como tal estamos nosotros que de seguro esos trabajos los vamos a tener que pagar también pero iniciaremos cuanto antes esa es la respuesta y además nosotros queremos que tenga también de alguna manera esos trabajos una presencia del sistema interamericano no de países óigase bien porque este es un país soberano pero nosotros somos miembros del sistema interamericano de la organización de los estados americanos nosotros somos miembros de UNIORE que es la unión interamericana de organismos electorales que tiene unos técnicos formidables nosotros estamos relacionados directamente con todo lo que es la comisión interamericana la comisión de derechos humanos como tal exacto y del protocolo de TICAL el cual casi acabamos de presidir y como se ve las elecciones son globales pero usted tiene que articular y despejar los caminos de quienes son los que tienen titularidad y calidad para participar como observadores en algo así estamos nosotros en el camino en el discurso de la construcción de esa solución por eso nosotros no lo podemos informar porque eso no existe todavía pero existe oiga pero es la disposición y la voluntad ¿te entiendes? un protocolo no te adelantes a nada simplemente los hechos son como son deja lo que ocurran y ellos mismos darán fe de lo que hay que hacer deja que los hechos ocurran son acuérdate de esto esos plazos están transcurriendo pero no han pasado hay que dejar que el discurso de los acontecimientos siga esa es la respuesta perdón acá a tu orden ¿está participando con todos los votos los delegados? claro y los representantes de los precandidatos si no eso no tendría ninguna validez en lo que tiene que ver con nosotros particularmente hemos terminado como ustedes tenían una pregunta para el magistrado Saladín nosotros le vamos a dejar que ustedes le pregunten a él yo le pido que por favor no se retire por favor yo no deseo que la respuesta que usted oiga la respuesta que yo le voy a dar a ellos es que pensé que era un punto suyo personal con mucho gusto esta tarde cuando se dio la rueda de prensa para decir que ya no iba a denunciar ante la Junta Central Electoral usted utilizó la palabra ira en dos ocasiones entonces yo creo que por el momento que está viviendo el país con este proceso me gustaría saber o a mí particularmente me gustaría saber si esa ira que usted está sintiendo que le están causando es algo que está viniendo de adentro una presión de adentro de la Junta o de fuera mire esa ira procede de todo lo que ha estado ocurriendo a nivel de la Unión Pública Nacional yo he oído muchas veces que en nuestro país se usa mucho la expresión de que defiéndete tú y que se defiendan los otros yo no pertenezco a esa cultura yo pertenezco a una cultura de que cuando yo he pasado por una institución yo defiendo a esa institución y vuelvo a ratificar ahora en presencia aquí del Pleno que yo seguiré defendiendo a esta institución por encima de cualquier circunstancia porque como yo participé en los simulacros yo vi a los secretarios de mesas a los miembros de las mesas participé en el 8 de septiembre cuando votaron 176 mil personas vi la instalación de los equipos vi apertura de mesas vi cierre de mesas con dos delegados políticos en mi presencia hicimos el arqueo la auditoría de esos votos ahora vamos después que se instaló el modem y se hizo una impresión de las actas y se le dieron copias a los delegados políticos presentes en el casino de San Cristóbal entonces hicimos dos pilas de esos votos donde estaban tosteadora y ventilador y luego comparamos y cotejamos el número de esos votos impresos con el listado que había tirado precisamente la relación completa de votación entonces yo creo que ese personal se merecía y se sigue mereciendo que se defienda su trabajo frente a esos más de dos millones de votantes de que independientemente de primero el conteo que se ha ordenado ahora hasta mañana a las seis de la tarde en el nivel presidencial independientemente también de que se contraten las auditorías y otras modalidades de desperticio que se han solicitado yo sigo sosteniendo que el personal de la junta central electoral se merece se merece porque yo lo he visto cuando aquí estaba mañana esta mañana el secretario de la junta de altamira estaba presente la magistrada Carmen Inver y yo le pedí hasta ella que ella saque su teléfono celular así se encuentra y le muestre a ustedes lo que es una camioneta enchivada y esos empleados con el logo en las rodillas empujando camioneta para charlar no la única situación porque en simulacros anteriores algunos de los miembros de mi staff que yo supervisaba todo el sur tuvieron que buscar gredars para abrir caminos y por otra parte coordinar con la policía militar y electoral también reiteradamente los llamados apoyados por la policía militar y electoral para el envío de helicópteros para el transporte de personal equipos y materiales a puntos donde no se podía llegar entonces yo no soy un hombre que me defiendo yo yo defiendo las instituciones por donde quiera que he pasado porque este personal de la junta central electoral se merece y lo reitero se merece ese respeto porque se lo ganó lo saben los delegados políticos que acompañaron cada una de esas mesas lo saben los delegados políticos y los delegados técnicos que acompañaron desde el inicio de este proceso a la junta central electoral porque el voto automatizado fue construido con el apoyo total de los partidos políticos que teóricamente inicialmente iban a ir todos luego cinco y luego se redujeron a dos pero fue constituido con consensos con ellos con consensos y ellos lo aprobaron y aquí se le hizo una exhibición de ese sistema desde el presidente de la república en el palacio nacional al doctor leonel fernández reina en su oficina consejo presidencial al presidente hipólito mejía en su residencia al doctor luis abinader en su residencia y ahí están porque se ha repetido en las redes el apoyo que todos y cada uno de ellos expresaron al voto automatizado que aunque ha sido calificado como un proyecto piloto fue felicitado por muchos de los observadores internacionales de unión que nos acompañaron en ese salón en los que estaban las tres tendencias del partido oficial presentes independientemente de como cada uno celebraba cuando estaban arriba o cuando estaban abajo yo reitero mi posición y humildemente pido perdón primero a los miembros del pleno aquí presentes por ese acto de ira que tuve le pido perdón humildemente también al país si lo hice sentir mal pero quiero reiterar quiero reiterar que cuando nosotros nos hemos reunido con todos los secretarios de juntas a nivel nacional cuando lo hemos hecho recientemente aquí con los secretarios líderes todo ese personal se sigue mereciendo el respeto de todos los sectores de nuestro país yo no me defiendo solo yo defiendo a esta institución y por donde quiera que yo he pasado y he dejado una huella puede que esté equivocado eventualmente pero en todas las posiciones por las que he pasado creo que el personal recibió siempre de mí lo mejor que yo podía dar de mí mismo por ellos defendiéndolos y por eso he asumido esa posición porque cuando yo veía esos titulares que salieron hoy en la mañana especialmente de uno de los partidos triunfadores ¿verdad? yo dije sí que había que proceder con una serie y cosas caramba que curioso que curioso que mientras todos estábamos ahí arriba todos juntos el personal de la junta gran parte del equipo técnico también que organizó todo ese trabajo y ahí yo me quito el sombrero frente a la dirección de elecciones el departamento también la dirección de informática que han hecho un trabajo excepcional excepcional para ver si esa herida y ese trauma heredado de elecciones anteriores esa pesadilla para el pueblo dominicano de cada elección termina de una vez por todas con el conteo de boletas manuales es un cambio de cultura política yo lo comparo humildemente como lo que ha ocurrido con el cheque y la banca electrónica ¿cuántos de ustedes hoy no cobran por cajero automático? ¿por cuenta corriente? ¿por cuenta de ahorro directamente depositados sus valores en sus cuentas? ¿tienen que hacer un viaje a esa institución para ir? no pueden hacerlo electrónicamente pues este cambio este cambio de cultura es exactamente eso mismo esa señora de 106 años de edad que votó en menos de 23 segundos nos dice a nosotros la capacidad que tiene el pueblo dominicano entonces yo no me defiendo solo yo defiendo la institución y por eso y por eso me sentí como me sentí porque yo creo que esta institución que ha hecho ese trabajo no se merece realmente esa ola supuestamente de desconfianza y de descreimiento en las mujeres y hombres que trabajan en la misma saber que hay mesas en este país en manos de cuatro mujeres de cuatro damas manejando situaciones ustedes que lo saben a veces de mucha tensión de amenazas inclusive y por eso me siento orgulloso yo sé que esa reacción le molestó a muchas personas pido excusas por haberlos molestado pero una cosa si quiero decirles yo estoy en el sector público de 1956 como muchos de los aquí presentes cuando muchos no habían nacido aún y estoy rindiéndole servicios a mi país desde entonces y en escenarios nacionales e internacionales he llevado la carga de la defensa de la república dominicana y no al día de hoy no hay un dominicano que pueda decir que yo no he defendido los intereses de la república dominicana con ardor con dinamismo con entusiasmo a lo largo de una vida como lo dije esta mañana llegando llegando no siendo rico porque no lo soy me he pasado una vida trabajando y vivo de un sueldo a ser inclusive candidato de un pequeño partido político en 1990 partido popular cristiano pero después entendí que el que no tenía dinero no debía de pisar esa raya porque hacer política pidiendo dinero es algo que quien les habla no iba a hacer y lo vuelvo a repetir puede que esa concepción de carácter institucional y colectiva que yo tengo para algunos se ha interpretado en una forma pero yo defiendo el personal de esta institución igual que el de todas las instituciones con todas sus grandezas y sus debilidades y decirles a ustedes también que fue ese partido una facción del partido de la liberación dominicana que solicitó que cuatro universidades y dieron el listado de los nombres hicieran esa última auditoría que se hizo al padrón fue ese mismo grupo el que solicitó también durante dos días la expedición de cédulas gratis también entonces yo creo que esta institución ha sido abierta como lo ha dicho el magistrado presidente democrática democrática tan democrática es que aún cuando hemos tenido coyunturas de diferencias como fue el caso del voto de arrastre por ejemplo se acepta un fallo del tribunal constitucional se elimina ese arrastre también para que cada dominicano pudiera ejercer el voto directo el voto directo gracias a ese gran santiaguero benigno filomeno de rojas que después de haber estudiado derecho en inglaterra fue un hombre tan brillante que fue miembro del servicio exterior de inglaterra en la embajada de washington y cuando regresó a este país la revolución constitucionalista liberal de 1858 hizo consagrar el voto directo para que cada dominicano no un colegio que era controlado por pedro santana y por báez eligieran presidente sino cada dominicano el más pobre y el más rico en pie de igualdad por eso tuvo esa posición muchas gracias señores nos despedimos con un abrazo grande maravilloso muy bien son las jurisdicciones de la república un abrazo grande gracias gracias gracias